¿Estás buscando el lugar perfecto para tu próxima fiesta de trabajo o evento en grupo? ¿Estás teniendo dificultad en complacer a todos o haciendo tu evento en un presupuesto satisfactorio? Tu búsqueda ha terminado. Amazing Jake's. Ningún lugar ofrece 90,000 pies cuadrados de juegos interiores y atracciones con un buffet incluido de todo lo que puedas comer. Nuestra divertida factoría está equipada con juegos interactivos y una enorme pared de premios. Si prefieres, transfiere tu evento a la velocidad de la pista de carreras con go-karts o estrellate con un amigo en los carritos chocones. Escala nuevas alturas en nuestra pared de piedras o huela al futuro en nuestra arena de láser. Deja que los buenos tiempos rueden en nuestra galaxia bolera de 12 carriles. ¿Toda esta diversión te hace que tengas hambre? Los Chefs y Amazing Shakes surten el buffet de todo lo que puedas comer diariamente con comida apetitosa y fresca. Si empiezas de buffet sin esperas, significa que podrás gastar más tiempo divirtiéndote y menos tiempo esperando por comida. ¿Sediento? Simplemente rellena tu vaso en una de nuestras tres enormes fuentes de soda de autoservicio o agarra una bebida en nuestra barra de vino y cerveza. La barra entera está disponible tras solicitud. Manejamos grupos de todos tamaños. Trae 10 amigos o unos miles de compañeros de trabajo. Nuestros cuatro salones temáticos son el lugar perfecto para reunirse y comer. Renta de lugar o estancias de noche con bloqueo también están disponibles. Reservar tus juegos divertidos, atracciones emocionantes y tu comida fresca está a solamente un clic. Amazing Shakes. Ven y diviértete. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.